Gracias a ti por esta invitación, por este tiempo de compartir y por todo tu servicio a la Iglesia y ante todo a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Padre, mientras se van sumando más gente, le invito a que haga una oración. Así le entregamos este vivo a nuestro Señor Jesucristo, nuestra Santísima Madre y también entregable a su país, Colombia, por la situación que está viviendo. Gracias por añadir esa intención. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de verdad, Dios de misericordia, enséñanos a mantener unidas estas dos palabras. Que nuestros corazones sean compasivos, sensibles, como el tuyo, y que nuestro entendimiento tenga siempre hambre, apetito de tu verdad. La verdad que libera, la verdad que convierte, la verdad que no muere. Te damos gracias por el don de tu Divino Espíritu. Te damos gracias por tu ternura, por la paciencia que tienes con nosotros. Y te pedimos que brille esa bondad tuya en este momento que viven nuestros pueblos. Estas intenciones las entregamos a tu corazón por las manos de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Padre, ¿me escucha bien entonces? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Padre, siempre arrancando por el motivo que me llevó a hacer este Vivo, y lo confirmaba en la semana. Digo, me parece que hay gran confusión, que no soy el único que tiene miedo a confundirme, y de no saber, no tener bien claro por ahí lo que es ser católico, que hay una gran variedad de católicos, o así por lo menos parece, y cuando presentaba el flyer, me mandaban una captura de pantalla, y solamente por ver el flyer decían, ah, una charla entre alguien de centro, refiriéndose a usted, solamente por ser sacerdote, y charlando con alguien de centro ortodoxia, porque a mí me gusta la apologética. Bueno, entonces digo, más que nunca hay que hacer este Vivo. Y uno de los motivos que me llevó, fueron varios que los voy a ir nombrando, pero voy a arrancar por uno que me sucedió hace un año, y me escribió una familia mexicana, que quería empezar a hacer los cursos de apologética, y me dice, Diego, con mi familia hemos decidido seguir a Cristo, y queremos seguirnos como se debe. Y la verdad que me impactó, y me llenó el alma de alegría, de mucho gozo, no estoy acostumbrado a escuchar eso, y después, cuando un poquito más frío, dije, ¿por qué me sorprendo tanto? Si es lo que debería ser. Entonces digo, bueno, acá hay una crisis, porque si lo que debe ser se transforma en la excepción, y no en la regla, hay algo que está mal. Si eso que he escuchado de esta familia no lo escucho nunca, hay algo que está mal. Entonces, le voy a pedir una respuesta corta de sí, y después lo voy a dejar esplayarse. Bueno, bien. La Real Academia Española define identidad en su segunda sección como conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. De acuerdo a esta definición, padre, y solamente le voy a responder, le voy a pedir, perdón, que me responda sí o no, después le voy a dejar que se explane. ¿Los católicos tenemos una identidad? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, le paso a contar el segundo motivo de este vivo, y ya lo transfiero a la primera pregunta. El gran motivo por el que quiero hacer este vivo es porque, desde que yo he conocido a Cristo, no hace mucho, hace unos 10 años, mi vida cambió abruptamente, cuando voy por las calles donde transcurre mi vida, que es Córdoba, acá en la Argentina, si se presentan chicos de una ONG ofreciéndome preservativos, y yo les digo que no me hace falta, y les explico por qué, y por la vida de castidad, me dicen, ¿sos cristiano evangélico? ¿O sos cristiano azteca? Si voy en un taxi y sale a hablar de Dios y a las formas de orar, me pregunto si soy cristiano evangélico, si se habla de lo que sucede en una casa, temas de exorcística, alguna infestación, también creen que soy cristiano evangélico, o si se habla de esos temas con otros compañeros, hay que llamar a los evangélicos, que son buenos para eso. Si se habla de Biblia, ah, sos cristiano evangélico. Entonces, se sorprenden un montón cuando me oyen hablar y de que soy católico, y cuando hablo con otros cristianos evangélicos, me dicen, pero vos sos católico, 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 y lo repiten muchas veces. Entonces, siempre me queda la misma sensación interna cuando se dan estas situaciones que son bastante habituales. Primero es de alegría, porque digo, bueno, les rompí un poco el concepto que tienen de católicos, se van con otra mirada. Pero me duran unos segundos, inmediatamente después, pienso, vivo en Argentina, no vivo en el Reino Unido, no vivo en Estados Unidos, donde la mayoría son protestantes. Vivo en Argentina, donde la religión oficial es la católica, donde la mayoría de los habitantes somos católicos, y mi vida transcurre, la mayor parte de mi vida, en Córdoba, que es la segunda ciudad más grande de Argentina, que fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera, católico, y donde los jesuitas dejaron una huella indeneble, que son, entre otras cosas, la fundación de las universidades. Pero cuando vamos por la calle, me siento un ovni, o mejor dicho, un PRNI, una persona religiosa no identificada, porque nada, nada me identifica como católico. No, si hablo de líneas, encima hasta el nombre, porque dicen cristianos, pero se refieren a cristianos evangélicos. Tengo que estar aclarando, cristianos católicos. Entonces, la verdad que me resulta bastante triste, no lo logro entender. Entonces, la primera pregunta es, perdón, y cuando lo comento con gente de otros países, les resulta bastante parecido. Entonces, Frank, la pregunta se cae de madura. Usted acaba de decir que tenemos una identidad, me dijo que sí. Entonces, ¿qué pasó con nuestra identidad? Nos robaron, nos dejamos robar, la descuidamos. ¿Qué pasó con nuestra identidad, Padre? Gracias, gracias por, ante todo, por plantear la pregunta, por planteártelo tú mismo, porque debemos reconocer que muchas personas no se lo plantean. Es decir, el hecho de que exista la pregunta para ti, yo creo que ya indica una riqueza, ya indica un don, un don que no todo el mundo tiene. Tratemos de dar una respuesta. Creo que tiene que ver mucho con una serie de movimientos culturales, profundos, globales, acelerados, que han tenido su impacto en muchas partes del mundo. Por eso obtenemos respuestas semejantes en distintos lugares del mundo. ¿Cómo caracterizar esos movimientos yo creo que una buena síntesis, sin que agote todo, una buena síntesis está en dos palabras? Una palabra es modernidad y otra palabra es postmodernidad. Modernidad y postmodernidad. La modernidad es un movimiento cultural que tiene ribetes filosóficos, políticos, económicos, pero básicamente un movimiento filosófico, sí, cultural que podemos ubicar bastante bien en sus orígenes en el siglo XVIII. Hay antecedentes, pero siglo XVIII. Y la postmodernidad hunde sus raíces en la segunda raíz, en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué sucede con la modernidad? La modernidad exalta tres cosas. Exalta la razón, exalta el progreso y exalta al individuo. y estas tres van muy unidas. Más o menos el lema de la modernidad es el individuo puede progresar indefinidamente con el uso de su razón. Un documento que yo creo que es muy importante en esta historia lo escribió precisamente un filósofo de nombre Emanuel o Immanuel Kant. Immanuel Kant escribió un documento que se llama ¿Qué es la ilustración? Y él describe la ilustración como una llegada a la mayoría de edad. Así como los niños, los adolescentes necesitan mucha guía, protección, a veces la reciben bien y a veces no también, pero la necesitan, pero después llegan a la edad adulta y se independizan, pues dice Kant que el ser humano, el hombre en occidente ha llegado a su mayoría de edad y en esa obra que es bueno leerla para enterarse del impacto de la modernidad, en esa obra Kant básicamente viene a decirle a la gente tú no necesitas del sacerdote, tú no necesitas del gobierno, tú no necesitas de maestros, lo que necesitas es tu racionalidad. Así se produce la exaltación del individuo, la exaltación de la capacidad racional humana, que es la que lo determina todo en la filosofía de la modernidad. Así por ejemplo, el mismo Kant tiene otra obra famosa que se llama La religión dentro de los límites de la razón. es decir, que lo importante, lo importante es la razón y la religión puede moverse y bailar pero solo dentro del cuarto que le asigne la razón. Entonces, ¿cuál es la repercusión de esto? La repercusión de esto es la exaltación de la autonomía del individuo. El individuo es el que escoge, el individuo es el que entroniza su yo supuestamente pensante porque luego vendrá toda una crítica al pensamiento en la posmodernidad pero supuestamente desde su pensamiento el individuo se convierte en el señor absoluto de su vida. Por consiguiente, ¿cómo se mira la religión desde ese ángulo? Se mira inevitablemente como una serie de opciones y elecciones que cada persona hace según le parece. De aquí ya estamos llegando a una idea, a una práctica que es creo la que tanto te talla, te fastidia y con toda la razón. Así como el individuo cuando va al supermercado escoge la marca de salsa de tomate o de harina o de azúcar que le convence así también el individuo en su autonomía absoluta en su independencia y desconexión de toda otra consideración considera que puede diseñar la religión y que por consiguiente su única identidad es su yo y pueden pertenecer a su identidad aquellos grupos que se yo por ejemplo el equipo de fútbol que me gusta entonces mi equipo de fútbol es parte de mi identidad pero porque yo lo elegí con ese modo de pensar evidentemente la religión empieza a vaciarse de contenido porque ya ser católico puede significar una cosa para un individuo y significar otra cosa para otro individuo realmente no interesa lo que lo que afirme una autoridad determinada recordemos las palabras de Kant no necesitas maestros no necesitas pastores no necesitas sacerdotes solo necesitas de tu cabeza y corazón bueno ese es un elemento el otro elemento que he mencionado en esta apretada síntesis intento de explicación el otro elemento es la posmodernidad la posmodernidad surge como una reacción a medias con respecto a la modernidad es reacción a medias en qué sentido en que no descarta algunos de los postulados fundamentales de la modernidad pero si descarta otros básicamente lo que conserva de la modernidad es la capacidad de la razón para mejorar la tecnología y por consiguiente hay una cierta idea de progreso progreso estrictamente tecnológico y material que sigue viva en la posmodernidad eso se nota en que la gente considera que cada vez puede tener un celular más potente cada vez puede tener un mejor computador cada vez puede tener una mejor conexión a internet cada vez puede tener un carro que se maneje solo un auto como se le llame en cada lugar en eso la posmodernidad sigue conectada con la modernidad en esa parte de lo que se suele llamar razón instrumental el uso de la razón para la tecnología en eso pero la posmodernidad se desconecta de la modernidad en varios puntos esenciales ¿por qué? la posmodernidad tiene su origen en los grandes conflictos y en los grandes fracasos del siglo XX los cuales se pueden ejemplificar en tres o cuatro cosas primera las guerras mundiales no se nos olvide que la potencia intelectual filosófica tecnológica científica del mundo entero a comienzos del siglo XX era Alemania es decir no se puede buscar un centro académico no se puede buscar un centro intelectual más potente que Alemania en los comienzos finales del XIX y comienzos del XX Alemania que le ha dado portentos de inteligencia al mundo occidental en las décadas precedentes es la Alemania de Hegel es la Alemania de Nietzsche es la Alemania de Feuerbach bueno todos estos grandes pensadores pero además es la Alemania de la gran ciencia es la Alemania de 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 Tübingen y de todos estos grandes centros y resulta que ese país el país exitoso pensante el país de los filósofos es el país que se embarca en una guerra absolutamente brutal que deja decenas de millones de muertos no solamente eso luego viene a partir del 39 la segunda guerra mundial con desastres todavía peores es la inteligencia puesta al servicio del exterminio de una raza en ese caso la raza judía junto con otras razas porque Hitler odiaba a mucha gente esto produce una desconfianza en la razón si hemos mencionado tres pilares de la modernidad que son el individuo la razón y el progreso la razón queda golpeada por la desconfianza es decir queda claro que la la racionalidad puede servir para cosas espantosas segundo motivo resulta que la razón que puede lograr portentos de tecnología es también la misma razón que puede organizar la opresión de millones de personas un ejemplo típico es lo sucedido en la unión soviética observemos el actuar de una persona como Stalin observemos a una potencia de ese tamaño utilizando la racionalidad para vigilar para controlar para enjaular al ser humano el tercer desastre hay otros ejemplos pero solo por brevedad mencionó a Stalin y el tercer punto que hace desconfiar de la modernidad a lo que luego será la posmodernidad ese tercer punto ¿cuál es? pues es el daño ecológico es la destrucción de la naturaleza a medida que se empieza a tomar conciencia en nuestra época estamos mucho mejor en eso se empieza a tomar conciencia de que estamos despedazando el único planeta que tenemos estamos despedazando la casa de todos como la llama el Papa Francisco la casa común entonces la posmodernidad desconfía de la razón cree a medias en el progreso ¿en qué cree del progreso? en el progreso tecnológico que cada vez vamos a tener mejores telescopios mejores computadores eso está claro pero que vamos a tener mejor humanidad mejor economía o más justicia eso no está más claro entonces se desconfía del progreso se confía en el progreso pero a medias y con respecto a la razón pues ya vemos que queda fracturada queda grietada en esas grietas de la razón lo que entra ¿qué es? ¿qué viene a reemplazar la razón? viene a reemplazar una subjetividad marcada por otras áreas de lo que es el ser humano sabemos que el ser humano pues tiene una riqueza impresionante ¿y qué va a reemplazar entonces a la racionalidad? ¿qué la va a reemplazar? pues la van a reemplazar las pasiones los sentimientos las nostalgias los sueños las fantasías podríamos decir por utilizar una sola palabra las emociones entonces en la posmodernidad se va a presentar una especie de exacerbación un enaltecimiento una exaltación de todo lo que sea emocional pero lo que es emocional subjetivo es decir lo que interesa es cómo me siento yo cómo me siento hay un ejemplo que he dado varias veces en distintos contextos es el caso de una chica que estaba pensando consagrarse a Dios yo estaba haciendo una especie de acompañamiento espiritual a esta joven pues yo muy contento de que ella tomara ese camino y por describirlo gráficamente un viernes tuvimos una conversación y ella estaba resuelta entregarse a Dios el domingo o el lunes vuelvo a hablar con ella y me dice ¿sabes qué? voy a dejar toda esa idea ya no me consagro yo quedo de una pieza ¿y por qué? o sea es que no era una semana es que llevábamos meses de ese camino y me dice no ya no me consagro ya no voy a buscar eso le digo ¿pero por qué? y me dice ¿sabes? es que no sé no lo siento no me veo no me veo en eso no me veo es decir analicemos qué tipo de argumento es eso no me veo no me veo o sea como que pienso consagrarme a Dios ella iba a buscar una consagración laical no era volverse religiosa como que pienso en consagrarme a Dios y digo no como que no no me gusta entonces en la posmodernidad se va a dar una especie de tiranía del gusto una tiranía del sentimiento una tiranía de la emoción y esa tiranía de la emoción hace que muchas personas tengan una incapacidad de razonar por lo menos de razonar lo que tiene que ver con el comportamiento humano quien mejor ha estudiado esto que yo haya leído es el Papa Benedicto XVI son impresionantes los análisis del Papa Benedicto nuestro Papa Emérito cuando habla precisamente cuando se refiere a cómo se dio esa 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 primera exaltación hasta divinizar la razón y luego el colapso de la razón es muy fino el análisis de Benedicto tiene varias obras discursos escritos sobre fe y razón y son muy buenos todos yo he leído varios y de ahí saco en buena parte lo que estoy diciendo ahora entonces nos dice el Papa Benedicto que la razón queda como una luz mortecina o incluso eclipsada apagada cuando se trata de discernir lo humano lo humano el comportamiento humano la vida humana ya no se puede discernir a partir de la razón la gente ha perdido la capacidad de razonarlo entonces ¿qué luz utilizan? pues más que luz lo que utilizan es una especie de calorcillo un calorcillo ¿qué me hace sentir bien? entonces por ejemplo una persona un hombre tiene 21 años de casado pero deja a su esposa deja a sus hijos la mayor de las cuales es un adolescente con lo que esto implica con las consecuencias que todos ya sabemos que eso va a tener y la razón que él da a quien él se la quiera dar es mira el amor se acabó y yo ya no me veía en esa relación o sea su respuesta es como la respuesta de aquella chica que dije antes la de la consagración o sea ya no me veía ahí es que ya ya no ya no era bueno esa es una tragedia obviamente pero lo que más pero lo que más me asombra lo que más me asombra es que la mayor parte de la gente toma una actitud una actitud de aprobación oye pues pues sí realmente si no te veías ahí si no lo entendías pues no después otro muchacho dice mira yo realmente siento que soy bisexual o sea yo lo siento lo veo así otro dice quiero tener primero mi desarrollo sexual mi experiencia mi camino de sexo con mi esposa o con mi esposo y después veremos si vienen hijos por consiguiente pues hay que planificar y lo que vale es la emoción es la emoción o sea yo tengo deseo por esta mujer ella me desea también ese es el suficiente argumento y si alguien intenta meterse en eso lo echan con ladridos y patadas como se te ocurre entrar en el santuario de mis emociones es que son mis emociones es como yo me siento como yo me siento no sé si lo entiendes es como yo me siento entonces esa combinación de modernidad y posmodernidad con que nos ha dejado nos ha dejado con individuos incapaces de definir a partir de principios racionales cual es el comportamiento correcto nos ha dejado con individuos con una gran capacidad de discernir que es lo tecnológicamente superior pero no que es lo moralmente o éticamente superior y nos ha dejado con una cantidad de individuos que tienen una cabeza portentosa para mejorar sus negocios para mejorar sus aparatos para mejorar todo lo que tenga que ver con lo material pero incapaces de saber todo eso para qué todo eso para qué esa es la gran pregunta porque las preguntas últimas tienen esta característica y es que no se pueden responder con puros sentimientos porque el sentimiento o la emoción o la pasión o lo que la palabra que queramos poner ahí los sentimientos por definición van a cambiar ¿quién de nosotros puede decir mañana a las cuatro de la tarde estaré muy triste pero a las siete de la noche estaré muy feliz como el sentimiento no tiene poder sobre el futuro de hecho el sentimiento no tiene poder ni con el presente ni con el pasado ni con el futuro como el sentimiento no tiene poder sobre el futuro entonces la nuestra gente vive en una provisionalidad vive en una especie de precariedad emocional permanente es una precariedad permanente es decir bueno pues no sé ya veremos ya veremos ya veremos por ahora o con esa expresión que utilizan tanto los españoles y que me parece que ilustra muy bien de momento bueno te acabas de casar y qué o cómo te sientes pues de momento muy bien muy muy bien me siento muy bien bueno pero y qué como son españoles pues a mí me gusta el uso del vosotros no y bueno tendréis habéis pensado en hijos mira de eso de eso ya hablaremos ya se verá ya se verá de momento de momento pues ella me gusta mucho y parece que yo le gusto mucho y ya está ya está tú no te metas en más entonces es obvio que una persona así está condenada a perder no te digo solamente su identidad católica está condenada a perder toda identidad por eso estamos viendo también la disolución de los principios de los partidos políticos los partidos políticos son irreconocibles hoy y creo que puedo hablar con conocimiento de causa porque bueno mi Dios me ha permitido visitar y conocer por otros medios la realidad política de muchos países y tú te das cuenta que tú dices pero esto es o sea el partido que yo conocí es esto son irreconocibles ¿por qué? porque está en el fluir el fluir perpetuo que incluso se entroniza como si fuera una cualidad el fluir el fluir es decir hay que saber hay que saber llevarse hay que hay que saber dejarse llevar perdón hay que dejarse llevar y saber dejarse llevar y eso se se elogia como una especie de flexibilidad y por supuesto la gente mira a la iglesia también así es decir no es la iglesia la que me tiene que decir cómo soy yo sino que ahora yo le voy a decir a la iglesia lo que tiene que hacer al estilo de Hans Kuhn yo le voy a decir a la iglesia mira iglesia si no te vuelves una democracia no eres nada si no te vuelves una democracia no tienes futuro no tienes futuro no tienes nada que hacer no vas a ser tu iglesia la que me diga a mí que tengo que hacer yo con mi dinero con mi tiempo con mi futuro con mi sexo yo veré lo que hago tú no te metas iglesia yo si me meto contigo y te digo iglesia lo que tú tienes que hacer por supuesto ese es un vuelco un vuelco que que es incompatible con la predicación del evangelio eso no funciona pero no faltan los laicos que creen que si funciona entonces ahí es donde te encuentras aquellos que se consideran avanzados y que se consideran progresistas y que consideran que que están ayudando a la iglesia la están ayudando creen que la están ayudando al estilo de lo que está pasando en Alemania vamos a ayudar a la iglesia y para ayudarla vamos a bendecir parejas homosexuales van para ayudarla vamos a admitir el adulterio estamos ayudando a que la iglesia sobreviva porque ya que todos tenemos que saber movernos porque este es un asunto de saber bailar al son que me pongan entonces le estamos haciendo algún favor a la iglesia agradezca a iglesia agradezca que le estoy diciendo cómo es que usted puede sobrevivir y por supuesto la identidad se derrite se disuelve hasta unos límites absolutamente irreconocibles bueno un poco larga la respuesta pero es que la pregunta creo que lo requería no no muy bueno madre bueno se me venían mientras usted hablaba se me venían ejemplos y iba a hacer una pregunta pero pero bueno quedó contestada la pregunta era bueno pero por qué tienen tanto éxito o tanta fama o está tan bien cotizado en el inconsciente colectivo los protestantes que cuando se habla de Dios se los relaciona con ellos o mejor dicho con los cristianos evangélicos pero bueno creo yo no sé si usted querrá agregar algo creo que quedó claro cuando usted dijo la exaltación del sentimiento del sentimentalismo yo escucho a muchos que yo me fui a bautizar y cuando me bautizaron sentí como una electricidad que me atravesó y no y no y qué se siente y todos sus testimonios son de embasador en sentimientos así que bueno creo que está contestada y después cuando decía la exaltación de la razón justamente esta mañana en el trabajo me acordaba de un vivo que hice con usted el primer vivo que era sobre la necesidad de formarse debido a que me acordaba a que una compañera mía me dice por una noticia que esta semana se ha viralizado que es una una persona trans que ha tenido un hijo en España y que ha salido en todos los portales entonces me dice estuve viendo la noticia y estuve pensando y si la verdad que es así y nos han mentido toda la vida yo no lo podía creer ella es madre o sea no poder razonar lo básico la mujer tiene hijo el hombre no puede tener hijo no hace falta ser doctorado en filosofía ni en letras para darse cuenta de eso pero bueno me acordaba del vivo que ha hecho con usted de la necesidad de formarse y de limpiar la cabeza de sofisma que bárbaro padre como usted decía para el hombre moderno bueno la identidad no significa nada que cada uno sea lo que quiera hacer y pero bueno esto termina destruyendo las verdaderas identidades las que tienen fundamentos objetivos entonces usted dijo al principio que los católicos tenemos una identidad entonces tenemos un fundamento objetivo el tema que cuál es porque yo recuerdo también siempre me gusta usar ejemplos el año pasado me escribió un adolescente y me decía Diego mirá he decidido seguir a Cristo y estoy estudiando estoy estudiando el catecismo como vos me hiciste yo quiero hacer las cosas bien pero cuando tengo dudas voy a un sacerdote y me dice una cosa y voy a otro sacerdote y me dice lo diametralmente opuesto entonces yo quiero hacer las cosas bien como se deben hacer me dice entonces ¿cuál es nuestra identidad? ¿qué es lo que nos hace ser católicos padre? porque yo cierro los ojos o haciendo una analogía con el fútbol entre tanta crisis entre tanta confusión decido frenar la pelota enfriar el partido y mirar y a veces me da la sensación de que entro a una heladería o que entro a un restaurante y parece que que hay una carta de católicos que hay para elegir entonces hay católicos liberales católicos progresistas católicos a favor del aborto como el presidente de mi país o como Biden católicos que están a favor del lobby LGTB sacerdotes que usan pulseritas del lobby LGTB sacerdotes relativistas sacerdotes que están a favor de la evolución que venimos del mono entonces es tan complicado muchos católicos usan esta frase de moda soy conservador en lo social pero liberado en lo económico y lo peor es que hay representantes representantes famosos que tienen mucha influencia sobre las personas entonces hay sacerdotes que no creen en el demonio entonces hay esta variedad de católicos en este menú de católicos en esta heladería donde parece haber muchos gustos de católicos católicos remanentes lefebristas tradicionalistas católicos que reconocen hasta León XIII no mi papa es hasta Juan Pablo II no el mío hasta Benedicto católicos que dicen que el papa Francisco es el anticristo y del otro lado que no no se puede marcar algo que no gusta porque pasas a ser un remanente un tradicionalista lefebrista bueno está todo una ensalada entonces con esta realidad padre ¿cuál es nuestra identidad católica? yo quiero decir soy católico pero no pasa nada cuando digo que soy católico practicante para alguien que no practica bueno ya cambia pero parece que no alcanza parece que hay que ser católico y algo más y como dije al principio vieron el playo nuestro y usted es de centro porque es sacerdote y yo soy de centro ortodoxia porque soy porque soy o porque me gusta la apologética yo quiero ser católico padre a mí me preguntan ¿soy de derecha? no ¿soy de izquierda? no ¿soy progresista? no o sea soy católico pero parece que no alcanza con decir soy católico ¿qué es ser católico? padre ayúdenos bueno yo creo que la la referencia objetiva que tenemos indudablemente nos lanza al origen es decir tenemos que ver de dónde viene esto porque sólo hay dos posibilidades o yo me lo inventé o yo lo recibí entonces como yo no me inventé como yo no me inventé de esto de ser católico quiere decir que yo lo recibí y entonces la pregunta es ¿lo recibí de quién? vamos a simplificar las cosas y a decir que yo lo recibí de mis papás bueno ¿y mi papá se inventó la religión católica? pues no no si él no la inventó entonces ¿de quién la recibió? ese ese argumento parece muy infantil pero es muy bonito y es muy interesante porque de hecho lo que nos hace es ponernos en contacto con una con un recorrido vital de la fe que empieza a retroceder en los siglos algunas veces a ti que te gusta la apologética pues te habrás encontrado con ese argumento que dice ¿desde cuándo existe tu religión? por ejemplo si yo soy mormón pues yo tengo que empezar a retroceder y llega un momento en el siglo XIX en el que digo antes de este año no había mormones entonces tengo que decir que los mormones empezaron en tal año del siglo XIX o los testigos de Jehová o los pentecostales protestantes empezaron en tal año entonces si yo tomo mi fe y empiezo a retroceder claro siempre habrá algunos que digan ah pues tú retrocedes y llegas hasta Constantino que ese es el lema de ellos que Constantino porque se inventó tu religión otros que son un poco más razonables dicen no tu religión la inventó San Pablo San Pablo San Pablo es el inventor del cristianismo es una idea que se ha repetido la han publicado series como History Channel o Discovery Channel ese tipo de series publican esa clase de cosas que tienen una gran eficacia para confundir la gente son muy poderosas para confundir la gente pero cuando uno hace su análisis uno empieza a llegar hasta la época de los apóstoles este fue el tipo de análisis que hizo uno de los hombres más interesantes en este tema de identidad y ese hombre se llama John Henry Newman John Henry Newman no nació católico él nació anglicano los anglicanos tienen como una división entre ellos lo que ellos llaman high church y low church él era high church que son de hecho los que han estado siempre más cercanos a las prácticas del catolicismo pero lo importante de este hombre es que con una inteligencia muy señalada y muy superior diríamos al promedio él se hizo una pregunta fundamental él dijo oye a ver tienen razón los papistas ese es el término que utilizan los anglicanos para referirse a los católicos tienen razón los papistas o tenemos razón nosotros los anglicanos y entonces él inició ayudó a iniciar una cosa que se llamó el movimiento de Oxford y el movimiento de Oxford contaba con intelectuales de la talla de él mismo y otros parecidos cuyo trabajo era responder a esta pregunta cuál es la fe verdadera en dónde está la fe verdadera qué es lo que realmente debemos creer porque así como hay personas que parecen tener en todas las épocas hay personas que parecen tener la capacidad de acomodarse a lo que sea también hay personas que sienten a mí esto no me cuadra a mí esto no me llena esta esta tontería este juego no me llena cuando una persona toma esa postura una postura saludablemente crítica pues hace lo que hizo John Henry Newman que es empezar a revisar hacia atrás y cuando empezamos a revisar hacia atrás nos damos cuenta de unas dos o tres cosas primera cosa de la que nos damos cuenta nos damos cuenta que muchas de las enseñanzas que hoy son rechazadas fueron enseñanzas que vinieron o que hicieron el recorrido de muchos siglos muchos pero muchos siglos por ejemplo si yo me pongo a mirar yo me pongo a mirar tú mencionabas ahorita sacerdotes que niegan la existencia del demonio como criatura personal pues como criatura que existe no solamente como idea si yo me pongo a revisar hacer esa revisión de siglos pues me doy cuenta que esa idea de que el demonio no existe es de anteayer eso no tiene ninguna historia y ese ya es un criterio ese ya es un primer criterio es algo que a uno le impacta mucho segundo cuando uno hace ese recorrido uno se da cuenta que empieza a tener ante sus ojos casi diría yo literalmente empieza a tener ante sus ojos a gente hombres y mujeres de una estatura moral intelectual impresionante impresionante si uno por ejemplo se acerca a toda esta toda esta toda esta tradición todo ese recorrido y uno empieza a ver gente como Newman por ejemplo uno ve que como dice el refrán no tenía un pelo de tonto es que era supremamente inteligente honesto crítico fino fino en su pensamiento entonces si yo me encuentro con una persona que tiene todas esas características y esa persona me dice me dice mira la fe nuestra viene de este modo hombre eso tiene un peso eso tiene un peso es que ya que tú mencionas el fútbol que sé que tiene tantísima popularidad en Argentina uno pues a un argentino que no le venga a hablar de fútbol cualquiera por favor eso si yo lo tengo muy claro que no le venga a hablar de fútbol cualquiera que cualquier improvisado venga a decir que este partido se hubiera ganado así o que este jugador mira tú cállate cállate tú no sabes de eso o sea admitimos el valor de los expertos el valor de la aporta de los expertos en cosas como el fútbol o incluso la moda y cosas así parecidas entonces cuando uno hace este recorrido uno empieza a darse cuenta oye hay gente muy seria en esto y gente que no solamente era muy inteligente y muy organizada y muy caramba muy brillante no solo eso sino que además me doy cuenta de otra cosa y es su estatura moral gente de una coherencia de una virtud de un modo de vida que es admirable porque no nos digamos mentiras no es el último argumento del mundo pero encontrarse una persona que realmente vive lo que piensa eso no es tan fácil entonces ese recorrido es el que nos va llevando a través que es el tercer elemento que quería mencionar a través por ejemplo de la cultura mira como puede uno por favor como puede uno ponerse frente a una estatua como la pietá que todos conocemos la pietá de Miguel Ángel y no sentir que tenía que haber algo muy especial en esa cultura y en ese corazón para que esa estatua se produjera como puede oír uno el aleluya de Händel y no pensar que tiene que haber una cultura que tiene que haber algo grande ahí entonces el resumen es que para buscar la identidad indudablemente hay que hacer esta clase de recorridos y estos recorridos nos llevan finalmente a los santos a los doctores es decir aquellos que además de santos han sido portentos de inteligencia a los santos a los doctores a los padres de la iglesia es decir aquellos primeros testigos de los primeros siglos y finalmente nos llevan a los apóstoles y a la Biblia y es de ahí de donde yo tengo que aprender lo que es ser católico es de ahí porque que hoy surja una moda como en una época estaba de moda la minifalda y después desaparece después vuelve la minifalda y bueno en esa se la pasan decía mi papá se la pasan las mujeres alargando y acortando la falda entonces que haya que yo le vaya a empeñar mi vida la seriedad de mi vida a cualquier persona que hoy está y mañana se va por favor por favor por favor a eso no entonces mi identidad católica la tengo que ir encontrando en ese recorrido en las buenas y grandes obras en las grandes personalidades y cuando yo digo grandes yo no pido que nadie me crea yo solo te digo conócelos 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 y conoce la gente de nuestro tiempo y uno dice pues sí realmente sí ahí es donde está y ese recorrido nos lleva finalmente a la sagrada escritura y ese recorrido nos lleva a las grandes obras de teología los grandes catecismos los grandes compendios y tratados y cuando uno hace ese encuentro pues uno dice bueno ahora sí sé que es ser católico ahora ya ahora ya no es que me digan lo que quieran y en el momento en el que quieran ¿no? padre quedan nueve minutos le aviso por la pregunta que le voy a hacer yo me quedo no sé usted si puede con el tema para para reforzar la identidad católica algunos históricos perdón algunos historiadores revisionistas ellos sugieren como no como la solución final sino como un aporte pasar a llamarnos cristiandad y catolicidad para diferenciarnos de los sismos que parece que todos los sismos están asociados a ideologías como marxismo progresismo feminismo comunismo nazismo judaísmo entonces ellos dicen nos pueden asociar con eso porque somos catolicismo o cristianismo tendríamos que llamarnos cristiandad o catolicidad para reforzar nuestra identidad ¿qué opina padre? ¿qué opina de eso y qué consejo nos puede dar para reforzar nuestra identidad? gracias no creo no creo que sea digamos una gran solución no es una gran solución por una razón muy sencilla porque porque una palabra como cristiandad por ejemplo es una palabra que a mucha gente le despierta sentimientos de antipatía de fastidio para mucha gente cristiandad significa un régimen de vida y de gobierno que pretende imponer los principios católicos en todos los aspectos de la sociedad esa es la definición operacional de cristiandad que mucha gente tiene entonces eso no va a servir ¿no? tal vez decir la catolicidad bueno ese está un poquito abstracto pero más o menos se puede entender yo creo que yo creo que más que más que esos cambios de nombres lo que necesitamos es un poco lo que hemos hablado en otras ocasiones acercarnos a conocer a valorar a amar a presentar en su esplendor una vez escuché esta comparación que me gusta mucho cuando tengo en mi mano un diamante un diamante por supuesto auténtico fino y siempre esas piedras son costosísimas si yo tengo en la mano en mi mano un diamante fino te lo presento a ti yo no tengo que hablar mucho el diamante habla el diamante habla yo lo que tengo que hacer es mostrar el diamante y el diamante hace su defensa el diamante hace su discurso él mismo lo hace yo pienso que así es nuestra identidad yo pienso que nuestra identidad si nosotros la conocemos ¿cómo la conocemos? pues la conocemos a través de una vida de oración a través de una liturgia bien celebrada que al mismo tiempo sea alimento del pueblo y gloria de Dios si tengo una formación apologética teológica bíblica decente y cada vez más completa si tengo un sano conocimiento de mi historia de la iglesia si además estoy unido a una comunidad cristiana que vive su fe y en la que yo aporto y también recibo ese es mi diamante y en ese diamante ya está el brillo entonces seguramente no voy a necesitar demasiadas defensas ni demasiados nombres ni demasiadas explicaciones decían los antiguos un rostro hermoso es suficiente recomendación para sí mismo una persona que tiene la belleza la belleza verdad auténtica belleza no necesita muchas recomendaciones la belleza se recomienda así misma como el diamante que yo decía entonces yo creo que a nosotros lo que nos corresponde es conocer nuestro diamante valorarlo disfrutarlo agradecerlo hasta el punto que esta expresión cada vez me gusta más hasta el punto de sentirnos en casa hasta el punto de sentir que la iglesia es mi casa es mi familia y eso porque es importante porque no sé tu familia pero en la mía pues hay un poco de todo hay gente muy bella muy virtuosa y hay otros que seguramente damos vergüenza hay de todo en las familias entonces cuando yo empiezo a sentirme auténticamente en casa con mi familia que es mi iglesia católica esa sensación de familia aún con las limitaciones aún con los errores con los pecados con las desviaciones pues yo creo que en ese momento uno empieza a sentir esto tiene sentido esto tiene sentido y eso hay que tenerlo presente no sólo para el año en el que vivimos sino que hay que tenerlo presente porque si yo estoy en la iglesia católica yo estoy en la casa de San Bernardo de San Agustín de Santa Hildegarda de Santa Catalina de Santa Rosa de Lima o sea todos ellos son mis vecinos de 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 habitación yo pienso por ejemplo en este convento donde yo vivo estamos cerca de unos 30 religiosos en este convento yo tengo vecinos aquí está mi vecino mi vecino que por cierto estarán preguntando por qué grito tanto aquí están mis vecinos ellos son mis vecinos de habitación o sea yo abro mi puerta camino un metro y ahí está otro fraile así tiene que sentirse uno en la iglesia yo abro mi puerta camino un metro y ahí tengo a Santa Rosa aquí tengo a San Martín de Porres aquí tengo a Santa Hildegarda aquí tengo a Santa Brígida espérate que allí acaba de acaba de llegar Santa Teresa que bien eso es ser católico eso es ser católico y cuando vivimos nuestra fe de esa manera gozosa de esa manera cálida pues el que empieza a sentirse raro es el que no tiene eso el que empieza a sentirse raro es el que dice yo por qué no tengo eso como decía Chesterton y yo por qué no tengo a quien agradecerle por qué no tengo a quien agradecer entonces pues esa es la maravilla la maravilla de nuestra fe conocerla vivirla celebrarla amarla aprender a defenderla sentirnos en casa y con mucho amor con mucho mucho amor buscar que que conquiste que conquiste otros corazones es Dios el que lo hace nosotros no no tenemos esa fuerza esos serían mis pensamientos estimado amigo me encantó fray me encantó los santos de la puerta de al lado la puerta de al lado queda un minuto padre le invito a que nos dé una bendición y muchísimas gracias muchísimas gracias por todas estas palabras y nada como siempre digo una frase que me gusta mucho no hay nada más lindo que ser católico así es amén amén señor te bendigo por este encuentro te bendigo por cada persona que se ha unido a esta transmisión y por todos los que van a verla después desde aquí en este momento ya los estoy bendiciendo y estoy agradeciendo señor lo que tú haces te pido que nos confirmes en la fe te pido que tú que rogaste por Pedro en este momento le des la fuerza de tu oración a nuestro Papa Francisco a nuestros obispos a nuestros sacerdotes que sean nuestros obispos y sacerdotes los primeros en enamorarnos de la iglesia como es como tú la dejaste como tú la amaste como tú la amas que seamos los primeros señor que venga tu bendición abundante sobre nosotros que transforme nuestros corazones y nos haga amables siervos tuyos el señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre